Bienvenidos a esta cadenita humana que estamos haciendo Medellín, los invitamos a todos para que nos pamos de la mano, necesitamos el favor de cada uno y apoyemos a esta bonita causa. Estamos un poco inquietos o muy inquietos porque en lugar de apoyar más el arte y la cultura se está dejando a un lado, están un poco descuidados con nosotros. Un país que está en un proceso de paz necesita más inversión en el arte, tienen que ser intermediarios entre el artista y el pueblo y nos deben dar trabajo y empleo y nosotros tenemos mucho que aportar en este proceso de paz. ¡Colorín, colorado! Este cuento no se ha terminado. ¡Apóyenos!